Esta semana, Mirta también se queda en casa. Y Juana Viale vuelve a estar al frente de la mesa más famosa de la televisión. Estás absolutamente encantadora, fresca, divertida, espontánea y bellísima como siempre. Muchas gracias, abuela. No te pierdas dos programas donde se va a hablar de todo. Esta semana, vos te quedás en casa y Mirta también. ¡Prendete al 13!